Muy bien, en esta ocasión vamos a realizar un pequeño ejercicio sobre costeo para plantaciones de árboles de navidad. Vamos a utilizar una pequeña plantilla de Excel, ustedes lo pueden hacer ya sea en Excel o lo pueden hacer también a mano a través de un cálculo fácil con una calculadora. No es un costeo tan complicado, por eso se llama un sistema de costeo rápido y la plantilla la pueden encontrar ustedes en el link de la descripción del video o bien nos la pueden solicitar por correo electrónico. Bien, lo primero que nos pide aquí la plantilla son datos generales y lo primero que tenemos que colocar, bueno, son cuántos años vamos a tardar para cortar los arbolitos, que en este caso son los años para cosecha. Lo más común en las plantaciones de árboles de navidad son 7 años, entonces vamos a colocar 7 y luego nos pide cuántos árboles vamos a plantar o cuántos árboles vamos a establecer. Lo más común aquí son 2.500 árboles y cuántos son los árboles que vamos a cosechar. Esto va a depender mucho de la calidad de los árboles y del manejo que nosotros le demos. En algunas ocasiones tienen mayores mortandades que otras, pero vamos a considerar que aquí hubo una mortandad elevada, ya sea por plagas, ya sea por mal manejo o por cualquier situación que haya acontecido. Si ustedes tienen una mejor sobrevivencia, bueno, hay que considerar la que ustedes tengan. En este caso vamos a considerar para el ejemplo 2.000 árboles. Y bueno, aquí lo que nos va a pedir, bueno, es la superficie anual que vamos a cosechar y cuál es la superficie total que tenemos. Vamos a suponer que tenemos un proyecto de 20 hectáreas, entonces le voy a poner la superficie total, 20 hectáreas, y vamos a suponer que son 7 años, entonces vamos a poner que vamos a cortar, en este caso, 3 hectáreas al año. Vamos a dejarlo en 21 para que tengamos un múltiplo de acuerdo con el tiempo de cosecha. Entonces tenemos la superficie a cortar que son 3 hectáreas y tenemos una superficie total de 21. Luego entonces nos pide aquí el valor de renta, en el caso de los costos indirectos, o en su defecto el 3% del valor de la hectárea. Esto con el fin de nosotros poder tener un valor de la tierra. Vamos a suponer que nosotros la rentamos y nos cuesta 6.000 pesos al mes, perdón, al año. Todo esto son anuales. Y después de ello tenemos nosotros que el establecimiento de la plantación va a tener un costo, en este caso vamos a ponerle de 80.000 pesos. Ahí ustedes van a poner lo que en realidad se estén gastando, puede ser más, puede ser menos, ahí consideren cuánta planta pusieron en este caso, cuánto les costó cada plantita, cuánto les costó establecerla, si le fertilizaron, etc. Luego viene el mantenimiento por hectárea por año. En este caso es cuánto nos gastamos, por ejemplo, en el caso de las podas, en el caso de fertilizaciones, en el caso de manejo de malezas, etc. Vamos a ponerle que son 30.000 pesos cada año. Y nosotros vamos a poner también cuánto es el control de plagas y enfermedades también por año. En este caso vamos a ponerle que no esté tan plagado y vamos a ponerle que son unos 5.000 pesos. Hasta aquí ya tenemos declarados todos nuestros costos básicos. Y bueno, aquí lo que nos dice es hacer una multiplicación. En este caso tenemos que multiplicar los 6.000 pesos, le vamos a dar igual, y los vamos a multiplicar por el número de años que nosotros vamos a tener la plantación, que en este caso son 7, por eso que nos dice que multipliquemos por A. Como el establecimiento solo se realiza una vez, nos dice que lo multipliquemos por 1, en este caso le damos igual, y nos validamos los 80.000 pesos. Otra vez el mantenimiento por hectárea por año, nos está pidiendo precisamente que lo multiplicamos por cada año de manejo a la cosecha, y bueno, nos da aquí 210.000 pesos. Y lo mismo nos pide precisamente para el control de plagas y enfermedades. Entonces son 5.000 por el dato que tenemos en A, que en este caso son 7, nos da 35.000. Y bueno, en el total, bueno, vamos a sumar todo lo que nos dio aquí. Lo podemos hacer rápidamente, le damos suma, y sumamos estos cuatro conceptos. Y nos da un total de 367.000 pesos. Bien, luego vienen los gastos que va a generar el proyecto. En este caso, por ejemplo, cuánto nos cobra el técnico por llevarnos los servicios, el registro, etc. En el caso de nuestra plantación, en este caso consideramos las 21 hectáreas. Vamos a suponer que el técnico nos cobra 10.000 pesos al año. Entonces le ponemos 10.000. Y vamos a suponer que la administración, por cuestiones de personal y demás, nos cuesta alrededor de 8.000 pesos la supervisión. ¿Sí? Y los gastos que nosotros podemos llegar a tener fijos, en el caso de luz, agua, etc. Bueno, vamos a ponerle que nos estemos gastando, pues en realidad es muy poco. Vamos a ponerle que nos gastemos unos 10.000 pesos al año. ¿Sí? Y bueno, aquí lo que nos dice es, hay que multiplicarlo otra vez por los años que vamos a mantener la plantación. Entonces son 10.000 por 7. 8.000 por 7. Si ustedes tienen otros costos, bueno, los van a declarar ustedes a como los consideren. Y tenemos aquí por último los 10.000 por los 7 años. Aquí es donde nos va diciendo qué fórmula debemos de seguir. Y bueno, vamos a colocar también el total, que es igual, otra vez, una suma. Estas tres columnas, estos tres renglones, y bueno, nos da 196.000 pesos. Bien. Ya que lo tenemos, estos gastos, hago la aclaración, que son a nivel de la plantación, es decir, por las 21 hectáreas. Si ustedes tienen más por administración, por personal o demás, bueno, ustedes ya le ponen ahí el costo que ustedes consideren adecuado. Este al final del día es un ejercicio explicativo para que ustedes rápidamente puedan sacar sus costos. Y bueno, viene la publicidad al año. ¿Cuánto nos vamos a gastar en publicidad? Normalmente la publicidad la gastamos en los últimos años de la plantación. Y para ello nosotros tenemos considerado pues un presupuesto de publicidad para que se puedan mover los arbolitos de esas tres hectáreas que vamos a vender. Vamos a suponer que le pongamos 10.000 pesos para publicidad en el año. Luego nos dice ¿Cuánto nos cuesta la cosecha de cada uno de los árboles? Vamos a ponerle que nos cueste, no sé, 30 pesos. ¿Y cuánto nos cuesta etiquetarlo y empacarlo? Podemos pensar que nos cuesta unos 10 pesos más. ¿Y cuánto nos cuesta el acarreo del árbol hasta el punto de embarque? Ya sea que lo vayamos a transportar o bien que lo vayamos a vender directamente en el vehículo del comprador. Vamos a ponerle que nos cueste unos 15 pesos. Y bueno, algunos complementarios como son las bases pueden ponerle ustedes esferas o alguna otra cosa que ustedes gusten. Y bueno, ¿cuál va a ser el costo? Vamos a ponerle que otros 20 pesos por la cruceta y demás que le quieran poner ustedes ahí. Si se fijan en este caso los últimos cuatro conceptos que hemos puesto nos dice que los multipliquemos por uno entonces nomás le damos igual para nosotros tener el costo. Acuérdense que lo vamos a sacar por árbol entonces estos ya vienen declarados por árbol. El que no viene declarado por árbol pues es precisamente el de la publicidad anual. Entonces lo que nos dice aquí es que tenemos que dividir estos 10 mil pesos entre la multiplicación de lo que tenemos nosotros en el renglón C por el D que en este caso son los árboles que vamos a cosechar por las hectáreas que nosotros vamos a cortar que en este caso sería el total de los árboles que nosotros vamos a cortar en ese año en específico. Y bueno nos da aquí un costo hasta cierto punto bajo nos da un peso con 70 centavos. ¿Por qué? Porque estamos cortando 6 mil árboles entonces eso es un dato más o menos adecuado. Si ustedes quieren meter más publicidad bueno están libres de hacerlo les digo este es un ejercicio. Luego nos piden la parte de abajo ya para poder sacar el costo unitario pues nos pide la merma. La merma nos dice que es igual a lo que tenemos de la diferencia entre la columna B y la D entre el renglón B y D entonces buscamos la B menos la D si se fijan es la diferencia que tenemos nosotros de árboles que plantamos y los que vamos a cortar y nos pide que lo dividamos entre lo que tenemos en el renglón B es decir cuánto plantamos ¿sí? y que lo multipliquemos por 100 esto nos dice que tenemos entonces un 20% de mortalidad o de merma ¿sí? ya dijimos que no necesariamente es mortalidad sino puede ser por cuestiones de calidad. Luego nos pide aquí los costos directos nos dice que deben ser igual a la casilla del D de hecho no la totalizamos vamos a totalizarla vamos a sumar todos los costos directos que son estas 5 columnas y nos da que son 77 pesos entonces estos 77 pesos son los que tenemos que llamar aquí porque es el del renglón T luego nos dice aquí los costos directos o los costos indirectos perdón nos dice que vamos a dividir la columna J entre la columna C entonces vamos a ponerla la columna J que es esta la de los 367 mil entre la columna C que es el número de árboles que vamos a nosotros cortar por hectárea acuérdense que estos costos están declarados por hectárea y ya nos da aquí que son 183 pesos con 50 centavos y luego nos pide precisamente poner aquí cuántos son los gastos que nos dice que va a ser igual al dato declarado en la columna N en este caso aquí son los 196 mil divididos entre la multiplicación de lo que tenemos en el renglón E y el renglón C que en este caso son los árboles a cosechar ¿si? por la superficie total en este caso lo hacemos contra la superficie total porque este es un gasto que se va a ir amortiguando por cada uno de los individuos que vamos a plantar entonces de esta forma se recorre la plantación a todo su periodo de desarrollo ¿si? y bueno aquí nos da un gasto de 4.67 que es de dividir los 196 mil entre los 42 mil árboles que vamos a tener ¿sale? y por último lo que nos pide aquí pues es realizar la suma ¿si? de lo que tenemos en las renglones V W y X y nuestro costo total de por árbol en este caso por arbolito de navidad que nos cuesta producirlo pues nos dice que nos cuesta 264 pesos con 83 centavos esto nos va a ayudar a nosotros poder establecer un precio adecuado que esté por encima de este costo y bueno volver rentable nuestra unidad de producción al momento de que nosotros vendemos todos estos arbolitos muchas gracias por ver este video espero que te haya sido de mucha utilidad y por favor te pido nos apoyes a compartirlo en tus redes sociales y a suscribirte a nuestro canal de bosque y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos para que con esto juntos innovemos para valorar los bosques hasta la próxima ¡Gracias!